A ver, este compa se va a arretar a un pinche reto, güey. No sé qué va a ser. Sabaneras, cabrón. El pinche fuerte, güey. El hierro. Ídolo, güey. Güey, donde la chingues, te la mamo, cabrón. Aquí, en frente de todo, güey. Va a ser la pinche reta más reta del mundo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pendejo, chícatela rápido, indieta. Ya, rápido. Ya, ya, güey. Tengo que chingatela así, gata. Ya, güey, rápido. ¡Mierda! Ya, güey. Ya, güey. Ya, chícatela rápido, güey. Ya la cagó, güey. Ya, güey. Así como vengan, güey. ¡Mierda y mierda, güey! ¡Mierda y mierda! Ya, güey, ya. ¡No vengan, cabrón! ¡Chícatela, madre! ¡Ya, güey! ¿La estás cagando, güey? Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. ¡Qué más? ¡No! ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡B Mans! ¡No! ¡Mierda y parlas, cabrón! ¡Ya, güey! ¡No mames, mierda! ¡Alars, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Venga güey Venga güey Venga Vamos cabrón Vamos güey Ya no güey Sin agua pendejo ya chígatela güey Ya güey chígatela güey Venga güey Venga Venga güey Venga güey Dale Dale cabrón Dale güey Dale no mames Venga güey Dale Si se puede 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 Dale güey Dale güey Dale güey Dale güey Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Venga güey Si se puede Venga cabrón Venga güey Venga güey Venga vuelve Si se puede Si se puede Si se puede Venga güey Venga güey Jue con co duplicate por lo menos le vas a ganar a la vieja de las chingas le vas a ganar a la vieja dale wey, dale puta madre cabrón dale wey dale wey, ya puta madre dale cabrón dale, tú puedes dale cabrón dale cabrón dale wey dale wey, tú puedes cabrón venga cabrón, tú puedes no te hagas tres wey, tres cabrón dos tuyos sí, 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 sí ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Venga cabrón! ¡Sí se fudo! ¡Sí se fudo! ¡Sí se fudo...! ¡Sí se fudo...! ¡Sí se fudo, sí se fudo, sí se fudo! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Vaya la riaza, cabrón! ¡No mames! ¡Oh, Mohamed!